Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y bueno, ahora vamos con Ana Veciana. No solo en Sao Paulo, también en Río de Janeiro hubo manifestaciones en contra de la realización de la Copa del Mundo, como ha venido ocurriendo ya desde hace bastante tiempo. Y vamos a ver lo que nos presenta Ana. Esta mañana al centro de Río de Janeiro se llenaba de centenares de personas que protestaban en contra de la justa deportiva. Como vienen haciendo durante estos últimos meses, diferentes colectivos como el feminista o el de profesores exigen más inversiones en educación, sanidad y transporte público. Aunque muchos de los presentes han asistido en el partido inaugural, su mensaje es de decepción por cómo el gobierno ha gastado el dinero público. La marcha empezó a las 11. Jóvenes con máscaras quemaban la Uri Verde de Brasil y cargaban cárceles en contra de los políticos. ¡Júndate a Copa! ¡Júndate a Copa! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos.